Valió la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Hoy somos tantos y somos más Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos sin mirar atrás Siente, soña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Muy bien Ahora sí Ahora sí me podés contar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!